Compromiso 100% al presidente para esta lucha. Ahora, eso tengo que salir a decirlo porque a mí me consta. A mí yo despacho con el presidente. El presidente está dando todas las facilidades para que yo pueda avanzar en esta lucha. Vuelvo a repetir, sin respaldo político sería imposible avanzar en esto. Número dos, solamente para terminar, lo único que están logrando con esto es que vamos a intensificar la lucha contra la minería ilegal. Y anuncio desde acá, porque ya tengo las bases para hacerlo, que en julio, acá en Madre de Dios, debe estar erradicada el 70% de la minería ilegal. Porque ya estamos a un punto de lograr eso. Número dos, vamos a seguir con la lucha contra la minería ilegal entre las cosas que hacemos estas interdicciones en Puno, en Cusco, Piura, Tapayeque, en la Correa del Cóndor y a nivel nacional. Y más seguido. ¡Gracias! ¡Gracias!